Tu horóscopo personal de hoy jueves, gracias por tu apoyo. Analiza desde República Dominicana, saludos. Luz Álvarez, Nereida Espinal, Mireya Valdés, Angie Medina Géminis. Desde Colombia, por favor, poner su nombre, su signo y su país. Luz Álvarez, Ricardo Herrera, desde Monción. Carmen Fernández, Marixa Espinal, saluditos especiales para Mili. Henry Valenzuela, Acuario María Ovalle, desde Matehuala. Agni Rodríguez, Juana Núñez, desde la República Dominicana. Recuerden poner su nombre, su signo y su país. Hasta mañana, martes. Recuerda, comparte, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Te verás rodeado de tentaciones, retos faltarán, por lo que haz buen uso de tu inteligencia para que tomes la decisión correcta o pide consejo a aquellos en quienes tú puedas confiar. Cuídate hoy de no comer demasiado. Organízate desde temprano. Esto podría ser un día muy intenso para ti. Cuida tu salud. Camina, come saludable para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 35, el 8 y el 14. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Goza del hoy, el presente que la vida te regala. A partir de ahora, el trabajo se presenta de manera brillante y tus inseguridades quedarán atrás. Aprovecha el impulso que te han dado las estrellas y termina todo aquello que has dejado inconcluso. No dejes las cosas para después. Tus números de suerte son el 11, el 45 y el 33. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Escribe todo aquello que deseas lograr. No desatiendas tus labores del hogar y de la familia. Si tú tienes hijos, estos demandarán más de ti. Los solteros estarán flotando. En una nube llena de admiradores, se exaltan favorablemente tus destrezas mentales y verbales. Llevándote a lograr exitosamente todo lo que te propongas. Si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Géminis, tus números de suerte son el 20, el 9 y el 19. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Ahora estarás determinado a encontrar respuestas concretas a tus preguntas. Espiritualidad, religión y labores humanitarias te van a recompensar. Hoy, jueves, ganarás confianza ante tus superiores. Espera premios, aumento o compensación a tu labor en los estudios, en lo profesional, en tu trabajo, en lo que tú hagas. Te va a ir brillante. Tus números de suerte son el 4, el 10 y el 7. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Ahora sabes quiénes son tus amigos y quiénes son los enemigos que te pueden perjudicar. Un nuevo amor o un viejo recalentado te hará vibrar como nunca antes. Lo que te ha acontecido en los últimos días ha sido una secuela para que te orientes mejor. Tanto en el amor, los estudios, como en tu salud que la tienes que cuidar. Come saludable, haz ejercicio al aire libre para que todo mejore. Tus números de suerte son el 3, el 12 y el 44. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Tus talentos profesionales serán reconocidos y valorados. Nuevas caras y oportunidades llegan a tu mundo sentimental, profesional, a tu estudio. Primero, prepárate para grandes y significativos cambios en tu vida. Posiblemente te mudes a otro lugar o al extranjero. Tu salud mejora ya que te sentirás segura de ti misma. Y tus números de suerte son el 50, el 22 y el 34. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Seres mágicos te harán renacer, recuperarte y regenerarte. Abre tus puertas y tu corazón a lo que tu ser supremo te regala. Lo que soñaste por tantos años se está haciendo realidad. El amor será tu fuerza creadora y te dará inspiración y deseo de seguir adelante, triunfar. Tus números de suerte son el 24, el 5 y el 10. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Purifica tu vida y el ambiente en que te rodea. Gente nueva llega a tu vida y todo mejora notablemente. Tu ánimo se levanta y el espíritu festivo penetra en ti. Regálate algo grande, algo que siempre has deseado. Las estrellas te aguran negocios y ganancias a través de amistades. Tus números de suerte son el 39, el 20 y el 15. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. El amor tocará tu puerta si te encuentras soltero. Ábrete a él, si ya tienes pareja, disfruta de una segunda luna de miel. Rodéate hoy de romanticismo. Se refresca el ambiente a tu alrededor y tú te sentirás tranquilo y liviano, con una sensación de seguridad y de saber que Dios está obrando por ti. Busca la paz, la tranquilidad, el amor y no te descuide con tu salud. Haz caminatas diaria al aire libre. Tus números de suerte son el 8, el 31 y el 17. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Los problemas por lo que has pasado te han dejado agotado mentalmente, por lo que se impone un descanso mental para ti. Cambia tu ritmo de vida, sal de la rutina, acepta invitaciones, llama y contacta a viejas amistades. Cuídate mucho, tanto mental como físicamente. ¿Cómo se logra eso? Comiendo saludable y haciendo ejercicios. Cuidando tu salud, tus números de suerte son el 7, el 41 y el 36. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Esa relación que comenzó como un pasatiempo, se vuelve seria y te hará muy feliz. Resuelve todo problema de comunicación que tú tengas con tu familia más allegada. Ahora, saldrás adelante en tu trabajo. Si has tenido problemas, las cosas irán cambiando desde hoy jueves en adelante. Prepárate para lo mejor. Acuario, tú te lo mereces. Tus números de suerte son el 14, el 6 y el 2. Hospices del 19 de febrero al 20 de marzo. Lo que pongas en tu mente y lo programes como un hecho, así será. Piensa positivamente y verás cómo llegará a ti con mayor facilidad. La suerte continúa llevándote de la mano. Las lecciones aprendidas con las en práctica. Pececito, se presentan oportunidades en el amor, en los estudios, en tu trabajo, para tu viajar. Tus números de suerte son el 25, el 10 y el 18.